Por tu mamá, mejor ni mencionemos eso porque yo no quiero meter así. La gente dice que no tengo casa, tengo casa en la capital, ahí todo. Es tu casa. Es tu casa, ¿verdad? De la Adriana. Ah, de la Adriana. Bueno. Y por otra cosa, ahí tengo que también yo sacar otras cositas por ahí y que nadie entre a trastearme, a batuquearme, cosas que ahí tengo yo. Porque ahí tengo yo, porque ahí los batuarias. No, yo ahí tengo unas cosas, tengo unos hoteles importantes también que tengo que ir a sacar, tengo unos títulos de cosas que yo. No, yo no tengo que ir a sacar, pero no me gusta que nadie llegue a trastearme, a batuquearme, a cosas que ahí es mío. ¿Para decir que te lo saigo? Pues yo voy a ir a sacar, ¿no te digo que me viene también? Ah, que tengo una llave y vos sabes que tengo todo el derecho, así como me dijiste esa cara es que tengo todo el derecho de ir, ¿qué voy? Cuánto me se me pega la gana y no es eso porque no se me paga. Bueno, pues todo esto lo hablemos como te digo, y ahora tú me vas a quedar con la cara, ahí está la cara, que esté en papelero, porque yo no me voy a conformar ahorita también de que, ah, porque el Miguel es burro, porque el Miguel es esto, porque el Miguel es loco, mi huevo también, uno también tiene que se interrumpirte, pues. Pero la persona tiene que hacer, él digo, el momento, mitad y mitad, porque vos también no me vas a sacar a mi nena. Ahí dijo que iba a llevar a abrir la barra, ahí va a ir a la barra, ahí está la capitana, me pudo ir a vivir con ella, dijo. A todos los días el niño se las va a llevar para allá, como dice, no tiene nada que tu misma puede lograr, ¿no entiende? Acércelo también. Son prepotentes, lo que haces, agarras un plazo, ¡pim! se lo tira a uno, así loco. Ese no se me pone así, usted no se deja. Pues yo nunca me dejé, o me dejé, y porque no me dejo, él dice que yo tengo carácter de mierda. ¿Por eso? ¿Qué carácter? ¿Tú te vas a componer? No, es que me inquisito. Vale, entonces, por eso vos estás alegando, aquí vos estás alegando, vamos a comer, pues, y que se está mirando, a ver quién saca la mamá. O sea, no vas a estar llevando calumnias, aunque yo tengo un hombre, vos has sido mi cochón. No, yo lo que voy a decir es que quiero ver a mi hija cuánto es lo que yo tengo que hacer. Pero no llegues a joderme con tu mala. Por eso lo que voy a decir, mire, yo me separé a esta mujer hace dos años, tengo una hija con ella, ¿cuánto tengo que hacer de gato? ¿Qué día las puedo ver? Solamente, y ya. Si vos dejas a la cara o está, pues también a buscar yo. ¿Qué faltas? ¿Quién comenzó? Miguel, busquen de agua, yo, mi contenido que yo hago, a veces está buena, cansando, que haciendo, pero, ¡sas! Es mejor, ya la gente, mire, yo dejo pasar ciertas cosas, ya viene otra cosa más, ya viene otra, ¡ay no! Yo, yo, yo no me dejo, y no sé cómo lo va a tomar yo. ¿Ya terminaste? ¿Te puedes largar? No, todavía no me cuantas, voy a la entrega de cierta, todos los que públicos no lo saben, no lo saben. Sí, te la prendas, tú no te ibas a la cruzadas, y esa clama que está allá, ¿verdad? Porque también te va a servir de hotel, lo que hace yo, ¿cuántas te ir a revolcar ahí en esa clama? ¿Qué haces? Vaya, ya, ya, como te digo yo, vos siempre sacas el pato, pato, vayas tú, vayas tú, vayas tú. Tú, con el gasto que te da, es suficiente para mantenerte hasta tres meses, después maté. ¡Tres meses! No, no, es que yo diga ciertas cosas que ya el público merece saber, mire, ni que necesita ver. ¿Y qué va a dar? Noviembre, ¿qué pasa con noviembre? Ay, es que le va a caer casco a él, ¿por qué? Ay, yo, ¿qué culpa tenía de tus caradales que vos esperabas? No, pero obviamente, obviamente es un gato justo también, vamos a seguir, le puedes seguir como que si yo vivía todavía con vos. Bien, papá. Por eso, vamos, pues, bueno, voy a decir, mire, vamos a enseñar, cuatro de pocas, cuatro de pocas a estas mujeres que, por niña y así también, y que ella... Yo no vivía, maño, papá, yo viví nueve, casi diez años, papá. Para que no te toque el gato, nunca te toque el gato. No. O por eso, entonces, pues, ese gato, me dice, que vas a mantener a otro. Sí, es que eso es lo que quiero decir. Para que no me caiga, no voy a estar yo manteniendo a otro, pues. Pero no te gusta, güey. Por eso, pero para mí, tú no tienes que ser inteligente, güey. Que yo decida y diga, bueno, yo quiero un hijo y sé que está inconsciente, no sé chiquita, que voy a quedar embarazada, obviamente, yo sé que vos no tenés, y que me, digo, que así como me metí, va a recolparme, tengo que tener las patas. Por eso, pues, imagínate que ella no va a hacer lo que voy a decir, va a decir la gente que delviera. No, no existe prueba, ya de... Pero, mira, deja eso, porque ya me encaburaste, mira, y tú todos es que más real. No, 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 no. No, 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 no. Es que tú eres embarazado, descalzado, 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 descalzado. ¿Puedes que, quién sabe que estás embarazado? O sea, te enseñe una prueba ahí que tú estás embarazado, güey. No, yo, estoy embarazada. ¿Pas cuál es el miedo también? Vos, estás huevado también. No, yo, miedo, miedo, te he tenido yo dos. Si hubiera tenido miedo, que ya sí hubiera sido, ya, a ver, me la gente pues, está lista de tu humor. Y te la metes, que... ¿Por qué no le dices que yo no te amaba y yo me fui? Vos no me chaste, yo te dije yo no te amo y me guapo. Ay, pero ¿por qué me lo dijiste? Te tiré tus babosadas también. Entonces no me amas, pero no me chingues, no me chingues. Andate, andate, andate de aquí pues. Yo me voy a hacer, pero cuando te metes el toque, cuando te metes mi vida me voy a ir. Andate de aquí, andate de aquí. Andate de aquí, andate de aquí. Me guay, vámonos pero. Hipócrita pobre hombre. Con la gana, con la gana, con la gana, con la gana. No se va a lavar la cara. ¿Por qué? No se va a lavar la cara. Ahorita, si como anda, ¿cómo la quería lavar? Bueno. ¿Querían hacer otra mamá? Sí. Mi agua pura. Tengo una cera. No hay una ahí. No hay una ahí. A ver si no. Yo tenía una, una, una. Ay. Qué mal momento y qué incómodo pasar por esas situaciones. De verdad. Espero que el público no diga que yo soy la buscona. Yo es cierto. Yo fui. Y allá. Pero que me dejen de comer. La verdad yo estaba hasta aquí. Yo estoy tranquila. Yo no ando chingando esto, el otro. Yo, si se pudiera dar cuenta, yo he estado tranquila en mi contenido. Pero viene ese hombre chingando. Pero miren, si estamos hablando cosas que ustedes pues ni lo sabían. ¿Y qué le molesta? A ver. Aquí. Aquí. Y si hablamos de pruebas. Ja. Canilla, ¿de qué? Canilla, ¿de qué de garza? Uh-huh. No sabía ciertas cosas, pero a mí me da igual. Está hasta el público. A veces me comenta. Desnalgada. ¿Qué es esto? Vieja. ¿Ya te crees? Vieja. ¿Ya te crees de ser joven? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Sacarlo de acá. ¿Y saben por qué no hago eso? A veces aparece pum. Hay gente acá al frente. Está mi hermano. Yo respeto. Pero también me gusta que aquí vengan. Si ustedes supieran todo lo que había venido a hacer acá. Y fuera de cámara. Anteriormente. Se lancó. Él dice que porque me dijo que ya no me va a dar mi cara. Y se fue. Pero yo le agarré su costalete. ¡Pum! Se lo tiré. Tronaron. No sé si se quebraron unos perfumes. Y bueno. Que me importa. Ni modo que yo. Ay no. Se está ya sojando. Me pasaba la casera enfrente. Me hacía lo que quería. Y le había que aguantar. Y le había solo de cuidar a su hija ya. Que rico va. Que tuviera alguien. Quien lo atendiera. Quien le diera comida. Quien le tuviera su ropa limpia. Quien le tuviera todo lo checito. Y él. Cuidando en otro lado. Y él solo venía aquí. Comundimos. Comía. Y a mi hija. Una familia perfecta. Cuando no lo era. Uno no puede fingir lo que no es. Entonces. Yo no podía decir. Ay. Tenemos el lugar perfecto. Por eso ayer. Desaparecí. Un año desaparecí. Y no me mostré ningún video. ¿Por qué?